La Alcaldía de Medellín lanzó otra alerta, esta relacionada con los reiterativos casos de explotación sexual. La administración reveló que a raíz de la pandemia y la falta de recursos en algunas familias, algunas madres los estarían ofreciendo a grupos delincuenciales. Los mal llamados muchachos del barrio son organizaciones delincuenciales, que son las que en este momento están reclutando a las menores de edad. Durante 2020 y 2021, 1.281 menores de edad entre los 0 y 17 años han sido víctimas de delitos sexuales. Según la Secretaría de Derechos Humanos, en algunos casos, cuando las menores son reportadas como desaparecidas, realmente están siendo explotadas sexualmente o incitadas a la prostitución. Hay alertas sobre que se las llevan para fincas y allá las dejan mucho tiempo. Y las familias a veces por temor, porque se enfrentan a una banda criminal y sabemos los alcances de las bandas criminales, sabemos su actuar y su accionar. La alerta también se hace porque en algunos casos los propios padres serían cómplices de esta explotación sexual. De ahí el llamado a todos los familiares a ser un real vínculo protector. Fundamental también las redes sociales. Ojo con esas ofertas que son brillantes, que son muy llamativas. Desafortunadamente, muchas personas están cayendo en estas redes criminales. Según la Alcaldía, solo este año han atendido 222 casos de delitos sexuales entre prosenetismo, demanda de explotación sexual, pornografía y utilización o facilitación de medios para actividades sexuales. Gracias. Gracias. Gracias.